Por favor, si nos puede explicar un poco quién es Ramiro Choc y por qué está encarcelado. Ramiro Choc es un líder comunitario de la región del Río Dulce, en Izabal, que colinda con la región también del norte de Cobán, y que comprende lo que es una región también quechí, de la etnia quechí. Él es originario quechí, y él es un luchador social. Él tiene una gran preparación autoformativa, él es autodidacta. Él se formó así, tal vez no tiene títulos universitarios, pero tiene una gran formación previa, de tipo que él mismo se autoformó, lee mucho, muy preparado, una formación cristiana incluso. Y él se ha dedicado a liderar las luchas campesinas de esta región. Lo que pasó con él es que, como líder y una persona de reconocida honorabilidad y de reconocida preparación y todo en lo que es esta región, las comunidades lo llaman cuando tienen conflictos. Y él llega a ver cómo están los conflictos. Entonces él trata de, a veces se constituye entonces en un mediador, en un intermediario entre las autoridades constituidas de Guatemala, como la policía, como el Ministerio Público, como los jueces, y la Secretaría de Asuntos Agrarios. Él es como un intermediario porque él habla español, y la mayoría de la gente entonces no habla español. Entonces él sirve como un mensajero de las comunidades, como un portavoz de las comunidades, como un mediador. Eso pasó en Livingston, Izabal, en la comunidad de Buenavista, donde fue capturado. Ahí donde se originó el lío por el que fue capturado después, unos meses después. Él, en esta comunidad, se dio un problema de tipo agrario entre una supuesta propietaria de señora de apellido Castellán y una comunidad de Buenavista. Entonces llegaron unos pistoleros de la señora a querer sacar a la fuerza y con amenazas y con coacciones directamente a la gente. Fueron a disparar, fueron a hacer problemas. Entonces la gente se organizó y los capturó. O sea, la comunidad misma capturó a estos delincuentes, ¿verdad?, que iban por órdenes de la señora a molestarlos. Incluso podría ser asesinar a más de alguno. Entonces la gente los capturó, los amarró, los tuvo ahí durante el día y esperando que llegaran las autoridades de la policía. Llegó la policía, llegó el alcalde, llegó una representante de la gobernadora de Izabal, llegó un representante de la Secretaría de Asuntos Agrarios, pero la comunidad estaba muy enardecida, estaba muy molesta, porque precisamente unos días anteriores había habido un desalojo a la fuerza de la gente. Entonces la gente estaba muy caliente, digamos. Entonces también detienen a los policías, les quitan sus armas para prevenir cualquier problema. No para robárselas, sino para prevenir cualquier tipo de problema. Viene y en eso llaman a Ramiro Choc, para que Ramiro Choc llegue a intermediar, como la función que él hacía, como intermediario, como maneja el idioma. Entonces se forma una mesa de negociación en la escuela de la comunidad y entonces se ponen a discutir y esto y lo otro y llegan a acuerdos de que van a dejar libres a los señores pero que los van a llevar a la policía para que los procesen porque llegaron a hacer un daño a la... incluso hirieron a dos o tres personas de la comunidad. Entonces lo que quiere la comunidad es que se los lleven, pero presos, ¿verdad?, a los que llegaron a molestar, la gente que envió a la señora. ¿Acuerdan eso? Se firmó un acta, se levanta un acta y don Ramiro se retira, todo el mundo se retira. Y de repente aparece una orden de captura contra Ramiro Choc, acusándolo fundamentalmente de la usurpación también de los terrenos por ser él supuestamente líder de toda la gente, cuando él no es ni siquiera de esa comunidad, él lo llamaron para que llegara a arreglar el asunto. Como abogado, digamos, de hecho, como abogado en la práctica de la gente. Lo acusan de usurpación, lo acusan de robo agravado, de las armas, porque supuestamente se desaparecen las armas de los policías. Y tres, lo acusan de la detención ilegal de los policías y de un empleado de la Secretaría Agrara, cuando él no tuvo que ver, lo que tuvo que ver es en la liberación de los policías y la liberación de la persona de la Secretaría Agrara, porque él fue a convencer a la gente que los dejara libres. Pero como es una persona de mucho prestigio dentro de estas comunidades, el Estado la agarró contra él y entonces criminaliza la lucha de los campesinos de esta región a través de él, porque es una región que estaba agarrando mucha fuerza en cuestión agraria, en luchas agrarias. Entonces lo criminalizan, lo condenan a ocho años de prisión por el robo de las armas de los policías. Luego en apelación especial se logra que la rebaja a seis años. Y ahorita estamos esperando la audiencia de casación que será dentro del mes de junio o julio de este año ante la Corte Suprema de Justicia, que es el último recurso que hay. Se llama recurso de casación. Ya terminaron la apelación, ahorita va a casación. Sin embargo, ahorita ya va a cumplir aproximadamente tres años prácticamente de estar preso. Entonces la justicia funciona muy despacio. Aunque quedara libre, ya cumplió tres años. ¿Quién le va a reponer esos tres años de vida? De su lucha. ¿Quién mantuvo los problemas económicos que ha tenido su familia, su esposa, sus hijos? ¿Quién le va a reponer ese daño irreparable? Entonces... Entonces...